Hola, ¿qué tal mis amigos? México finalizó de la mejor forma su participación en la fase de grupos de la Copa Oro Femenina que se celebra en los Estados Unidos, pues precisamente venció a las anfitrionas del certamen y consiguió el primer puesto del grupo. La selección mexicana vino de menos a más en el torneo, pues el primer compromiso del tri fue un empate sin goles ante Argentina. Sin embargo, para la segunda fecha consiguió golear a República Dominicana para asegurar tres puntos y una buena diferencia de gol. Ha sido perfecta, ha sido extraordinaria, porque la ha descrito como tal. La montó en la licuadora, la mareó a la estadounidense. Mitch Burks, yo creo que nunca se va a olvidar cómo entró un partido para que la bailaran dentro del terreno de juego. Increíble la manera como le montó la bicicleta, la llevó de un lado para el otro, se mareó, no se cayó por puro equilibrio, pero el remate de Pelayo, el remate de Pelayo es extraordinario, es una parábola, es un misil, es un satélite saliendo de ese pie y yéndose en una colección telecable con los atléticos, del pie de su empeine directo al ángulo. Espectacular, extraordinario, como lo ganó México, dos goles por cero. Ustedes que estaban con nosotros, han escuchado el día de hoy, historia pura, pura historia en el fútbol femenino, pura historia en el fútbol de CONCACAF, la cuatro veces campeona del mundo ha caído esta noche contra México, dos goles por cero en Carson, California, las cuatro estrellas no se las pudo aventar, como dice popularmente México, no se las pudo tirar encima el escudo de USA, ni Wonder Woman le salvaba el día de hoy. El triunfo a la selección estadounidense iba a perder, iba a caer derrotada ante una selección mexicana que tácticamente hizo un partido perfecto, extraordinario, las dirigidas de Pedro López y lo ganaron dos goles por cero. Extraordinario triunfo de la selección azteca, le ganaron por dos goles por cero, de hecho, vean la importancia de este triunfo, que fútbol picante en ESPN está empezando su programa con esta noticia. Así de grande es el triunfo que acabamos de narrar y de comentar de la selección mexicana ante la selección estadounidense, que México gana su grupo, México gana el grupo A de la Copa Oro, lo acaba de ganar con siete puntos. Por ahora, ha descrito como tal, la selección mexicana que tácticamente hizo un partido perfecto, extraordinario, las dirigidas de Pedro López y lo ganaron dos goles por cero. Extraordinario triunfo de la selección. Argentina es una opción muy, muy fuerte a través de las 6.30 de la tarde, cuando subimos con el fútbol de la Liga de Ascenso. Ahí, a esa hora, jugó la escuadra de Marineros y le ganó dos goles por uno a Palmares. Luego hemos tenido ese programa, ese partido, perdón, donde Estados Unidos, la potencia de Estados Unidos cayó 0 a 2 contra la escuadra mexicana y se nos decimos, hay que entender el triunfo ahorita, el triunfazo de México, que hasta fútbol picante, con todo y su todo, hoy han abierto el programa precisamente con esta noticia, con este análisis del 2 goles por cero de México a los Estados Unidos. Para este martes, nada más invitarlos a las 9 de la mañana, tendremos el Tica Deporte Radio, hay mucho análisis, mucho tema, mucha noticia, como lo hicimos ahora, es una opción muy fuerte, el coqueo de la selección nacional ante Argentina, es una opción muy, muy fuerte y que mañana, que ya nos ha dicho nuestro director, don Liza Sandoval, esa noticia, y que mañana Lician, Eduardo, Ricardo, Adrián, también García, pues estarán campeando a las 9 de la mañana, y luego para las 6 de la tarde estaremos arrancando transmisión, ya para lo que será el partido entre el Philadelphia Union y Zapriza, ahí van a estar Adrián Méndez, don Cris de Sandoval Pacheco, Eduardo Castillo, Adrián García y don Carlos Álvarez, a esa misma hora, a las 7, 15 minutos antes, estarán jugando San Carlos contra Santos, ahí estaremos presentes para contarle los... El tercer compromiso de la fase de grupos era el más complicado, pues México se media ante Estados Unidos, un rival difícil y contra el cual no se tenían los mejores resultados, en marcadores pasados. Pese a esto, el cuadro mexicano consiguió desde el primer minuto ser más que el equipo de las barras y las estrellas, y gracias a los goles de Lisbeto Valle y Mayra Pelayo, consiguió sumar un importante triunfo. De esta forma, México consiguió el primer puesto del grupo A de la competencia con 7 puntos, seguido de Estados Unidos con 6 unidades.